Porque Coco cuando me ponga va a aparecer como donde estoy, ¿no? Entonces, se puede poner como una ubicación como digamos como Richland. Sí. O no sé cómo le pueda poner. Yo le mandé la dirección a usted, pero para que no aparezca pues mi dirección. Porque no tengo una oficina, mentira. Sí, bueno, yo para crear el perfil tenía que poner esa dirección. Pero marqué para que no sea una oficina, sino que era solamente para que verifiquen en algún momento pues su negocio. Que si le llegan a ser de Google no le van a llamar para cobrarle, ¿oyó? Para pedirle dinero. Esa gente que le llama diciéndole que son de Google, que le van a crear en su perfil, le van a ayudar, es totalmente falso. Ellos lo que, es más, Google no llama por teléfono. Es solo si usted se contacta por medio de la misma plataforma que ellos le dan asistencia, pero no le cobran. Entonces, ellos lo que pueden... Aunque el que me han estado hablando muchas personas, pero el que me habló hace rato, creo que es su competencia de este... Bueno, no sé si es correcto para la información que él me dio, ofreciéndome pues que él me iba a poner y que me iba a hacer la cuenta y que me iba a poner en los... Que me iba a estar administrando para ponerme en los primeros cinco. Miren, le voy a mandar una captura acá de los servicios que vamos a agregar. Si yo le doy... Miren, se la mandé por WhatsApp. Si yo le doy clic... Si yo le doy clic, se agrega... Déjenme verlas. Me las está bajando la... Las marco todas, ¿verdad? Sí. Miren, aquí hay más. No. Hay dos. De estos... Miren, de estos es importante que me diga cuáles son los servicios que vamos a marcar para que no marquemos mucho, marquemos lo más importante para que de esa manera competir con los que han marcado ese servicio y que no tenga tantas opciones. Me entiendo. ¿Qué clave sería como remodelación, como plomería, electricidad? Miren, ahí sale... Miren, ahí sale AAC Service. Creo que eso es de aire acondicionado. Sí, aire acondicionado no... Ok. Acessory Building Construction. ¿Qué es eso? Me parece... De... Construcción. ¿Qué es eso? Me parece... Hasta el tercero... Padrón, mi amor, y Carpenter Service. Sería eso. Ok. No, no, este... O sea... Revise la última que le mandé. Ahí se abrieron más servicio. O a la última. Ok. Entonces, la última... Sería donde dice Padrón Ramón. La Carpintería. La Carpintería. La Carpintería. La Carpintería. No sé... ¿Quieren marcar todos? Sí, eh. ¿Le digo todos? Todos, todos. Ok. Entonces, sería... Drawl. Drawl y... Y donde dice... exterior. Reparación del exterior. Y donde dice ventilación... Ventilación... instalación y hay ahí pisos Routing No Foundation No General Construction No Y Kitchen Remarque Creo que de ahí está Kitchen Remarque Y Painting Indoors También Y Home Renovation Sí Lo que es Goddard Clinic No Home Building No Ok Esta que dice Interior Structural Repair Me imagino que Alguna Estructura en la casa No me entiendo Si quieres O bueno O si quieres Es como una reparación En la estructura ¿No? Claro Sí Yo creo que sí La haría Como si es como de madera O eso Sí Está bien Hay uno que dice Plumbing Service Sí Ok Roof El techo No Cerámica Sí Ok Este va de Waterproofing Es como power washing Es como power washing ¿Cuál es la reparación? La Water Sí Hay una que dice Waterproofing Patio construction Sí Painting indoor Sí Bueno Yo creo que Eso sería Ok Está bien De todas maneras Más adelante Podemos agregar más En lo que se El horario De De lunes a Domingo O de lunes a sábado Lo pongo Y la De qué hora A qué hora Lo O le pongo 24 horas ¿Cómo está la noche? ¿Cómo está las 9 de la noche? ¿Y de 7 7 De la mañana? Sí Sí Esto Es para que Cuando alguien Busque Lo mire en Google Ellos van a ver Si está en el horario Le va a aparecer abierto Si está fuera del horario Le va a aparecer cerrado Esos que le llamaron Le estaban cobrando 300 dólares Mensuales Son 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 algo careros Porque Después de los 6 meses Les va a tener que pagar Otra vez 300 ¿Qué? ¿Qué? Yo no quiero andar moviendo Aunque sea de verdad No quiero andar Luego cambiándome ahorita Para acá Y ahorita No voy a estar pagando Acá otra vez ¿Me entiende? Mejor usted Si voy a escribir con usted Sí Porque ya empecé con usted ¿Ve? Entonces Aunque sea verdad Pues yo no puedo Es decir ahora Bueno Acá me van a ayudar Porque yo creo que Lo que Mismo que ellos Me están ofreciendo Para qué voy a irme Para ya con ellos A pagar más Si ya pagué ¿Me entienden? Ya nomás ahora Con usted Voy a estar pagando Los meses Sí Cada mes Pues como Como habíamos quedado ¿Verdad? Sí Sí Es que De todas maneras Esto Yo se lo hago A los clientes Yo se lo hago Después Después de que Ya tenemos Un tiempecito De que su página Está en línea Si vio que le llegó El código rapidito Fue por eso Porque Ya lo teníamos Avanzado ¿Qué quiere que haga Ahí nomás Me parece Que YouTube Que Amazon Que Wikumania Y Twitter Mire Ese es un navegador Muy bueno Con parecido a Google Google Chrome Y Mozilla Firefox Entre nomás A Google Google.com Ok 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 Estoy entrando Ah Ya me llevó Sí me llevó A Google Ok Ahora ahí en Google En la parte superior En la parte superior derecha Aparece un botón Para agregar su cuenta Yo ya le creé La cuenta Yo le Sí Usted va a entrar Voy a terminar con esta Ahí se lo mandé Por Por No me deja No Nomás le pongo Todos Y Me mandó Y ya le pongo Next Ahora Creo que es ¿Cómo era? Torres O Alberto Torre Ok Ok Sí Sí No me lo dio La contraseña Deje Y le vuelvo a intentar No sé si alguno lo escribí bien Sí Yo se la mandé Por No pero Algo Yo no lo escribí bien Algo Creo que ya la tengo Dice que Un código Ok Dice Entre Un código ¿Me van a mandar Alguno? ¿O Dice que verifique Yo Y abajo Dice que Me ingrese el código Dice Se lo mando Yo Ya se lo mando Ya Ok Sí Lo vi ¿Necesitamos pedir Algún código? Sí Yo lo voy a Solicitar ¿Sesenta y tres O setenta y tres? Setenta y tres Ok Oh Ya me llevo a otro lado Donde se están Y me aparece una llavecita ¿Cómo le sale? Sale unas llavecitas O me está llevando Ya a otro lado Dice Dice You are Sign in Dice que agregar Profile O el segundo Sign out En que Use Tips En Context Me parece Me parece Dos opciones Mándeme Captura A ver Que le sale Ok Ok Ah no Ahí Ahí ya Ahí ya Lo guió Dígale Apriete Abajo Abajo Donde dice Not Not now No 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 Ok Si Ya me sacó Me llevó a la página principal de Google Ah bueno Como la página Me aparecen imágenes de que gente pone en Google Bueno Bueno En el buscador de Google Escriba mi negocio Y le dan buscar En español o en inglés No importa Ok Ya me apareció Dice Me llevó a otro lado Donde hay varias opciones Donde dice Que verificar la página Y Verificar Más abajito Más abajito Le tiene que aparecer Torres Remodeling LLC Ok Que tan abajo Bueno Más abajito Que dice Google Está procesando Tu verificación En 5 días Si le aparece Verdad No 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 Así Así sale Recuerde que lo Acabamos Recuerde que lo Acabamos de crear Entonces Eso va a estar visible Hasta que Google Haga lo que Es La La revisión De su perfil ¿Cómo La Hacen En No Bueno Mire Fíjese A veces Si lo Si lo Llaman Pero Le llaman De Google Pero Le dicen De que Van a verificar Van a corroborar De que usted Está creando Un perfil De Google En esta dirección Que es la dirección Que yo Que usted me mandó Y Y este Lo que Lo que Le pueden Hacer Es una Video Llamada Para Que usted Muestre Lo que Es la dirección La calle Más o Más o Más o Un sitio De referencia Para que Ellos Vean Que ya Es Real Pues Que es Una Cuenta Real Que de una Persona Que trabaja En remodelación Puede mostrar También Sus herramientas Rapidito Y listo De esa Manera Pues ya Queda Activada Su cuenta Y Y ya Nos van a dar Acceso Para desbloquear El menú De Google Ok Se me olvidó Usted le puso Riglan ¿Verdad? Si La dirección Que puse Fue En 451 Whitley South Riglan Mississippi Ok Y ya Después Ya después Que la tengamos Eh Usted Me ayudaría También Para Para Mantenerme O O eso Cómo se Mantiene Uno Para Ve que Cuando uno Busca Lo que yo He buscado Aparece Mucha Y Si es Bueno Como que Uno Aparezca Como No digo Que el primer Lugar Pero Como Entre los Primeros ¿No? Si Bueno Mire Para Y esto Esto se lo digo A todos Mis clientes Ahí Ellos Este Es la decisión De ellos Que se Que se Esfuercen En Crecer Esta Cuenta Yo Lo que puedo Es optimizarla Para Que Agregarle Todo O sea Las fotos El logo Que sea Bien El número El sitio Web Van Tener Todo Actualizado Pero Los reviews De que son Las opiniones Cuando usted Le manda Cuando ya su cuenta Este creada Le voy a enviar El enlace El enlace Que manda Directamente Al cliente Usted Le puede Mandar Ese enlace Y le dice Mire Así Me deja Un comentario Claro Un cliente Contento Que usted Sepa Que le va A dejar Cinco Estrellas Y que Le acaba De realizar El trabajo Entonces Se siente Comprometido De dejarle Una opinión En su cuenta De Google Es un review Esos reviews De Google Van a valer Mucho De hecho Ya son Muy importantes Las personas Pues hoy en día Lo que buscan Ahora es Las reseñas Las opiniones De clientes Y de personas Que han adquirido Un servicio O han comprado Un producto Y eso es lo que Están hoy en día Pues las nuevas Generaciones En pendientes De los comentarios De los que ya Han adquirido Ese servicio Entonces Eso es importante Que usted Se lo vaya pidiendo A cada uno De sus clientes Enviándoles Ese enlace De que le dejen Cinco estrellas Que comenten Su trabajo Le dejen Eso pues Escrito ¿Por qué? Porque Google Ahora está Prohibiendo Lo que es Los reviews Fake Porque son reviews Tiene que ser Review En la ubicación En donde estaba La persona Que usted Le realizó El servicio Si viene Alguien de otro Estado Y le manda Un review Google Lo pasa A revisión Y no No es Correcto Que pasen Los reviews A revisión Porque después Le pueden Cerrar La cuenta De Google Ese es Otro problema Entonces Tiene que ser Reales Review Reales Review De sus clientes Y que le vayan Dejando sus estrellas Y usted va a ir Escalando Mientras Cuando usted Ya tenga Estrellas En su En su Perfil Puede También Pagarle Al Google Para lo que Google Ads Yo le voy a enseñar Cómo entrar a la Plataforma Y usted Pondría Lo que sería Haría pues El pago Pues eso Google le cobra A usted En diario Le cobra O por clic Cada vez que Alguien le dé clic Al botón de llamar En su perfil De Google Le quitarían Un porcentaje O Tres o cuatro dólares Por clic O por llamada Si alguien le da clic Al botón de llamada Es porque Le va a llamar O va a grabar Su número Entonces Así es que Trabaja Google Los claro Si usted quiere Estar de primer lugar Pues los que más Pagan Le pagan a Google Siempre van a estar De primer lugar Ok Si pero para ir creciendo Como le digo Este Que vamos a Va a iniciar Con Con su perfil Lo más importante Lo más importante Antes de meterse A Google Ads Es Los reviews De sus clientes Ok Yo tengo Personas Que les puedo mandar Que les haya hecho Trabajos Que les puedo mandar También Para que me pongan Lo otro es que Tiene que tener cuidado Que Google A veces Toma muy En cuenta Eso Y No puede Pedirse Lo que se yo 50 10 20 personas En un día Ya es sospechoso Me entiende O sea Pueden mandarlo Porque no va a ser Este 10 trabajos En un día Ya me entiende Entonces Uno diario O dos diarios Pero no Mandarle A 50 personas Eso también A mi Yo cometí El error También eso Y me Habían cerrado Una cuenta De Google Porque Estaban entrando Review Muy seguido Y eso no es Correcto Si Está bien Ok Dele pues Señor Alberto Entonces Estamos ahí Ya está Su perfil Este En el horno Y En cuanto esté activo Le aviso Y Para Este Que vea Cómo funciona Todo Dele Señor Alberto Pase Buen día Y bendiciones Ok Bye Bendiciones Bye Bye Bueno Lo último Que había quedado Con el señor Alberto Espero que Este viendo Esta Transmisión Donde voy a mostrar Ya que Su perfil El perfil De Torres Remodeling Ya está Activo Anteriormente Pues La semana Pasada Agregamos Torres Remodeling A lo que Google My Business Y acá Ya tengo El perfil Activo En donde Aparece Marcada Toda la zona De Jackson Ripland Me agregué Alguna foto Sería Este sector Donde Estaría Apareciendo Su cuenta De Google Lo que Es la página Web Está Está bien Está Mandándolo A la página Que es Ahí estamos Correcto Parece Que Esto Bueno Está El horario Que es lo Otro Que tendría Que agregar Bueno Acá En la cuenta De Google Yo voy A agregar Lo que Sería El logo Acá Aparece En lo que Es descripción En 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 lo que Es social Voy a agregar Su Facebook También Puedo agregar Su Facebook Y su Instagram Sería bueno Agregar Su Facebook Y su Instagram Para que Terminemos De optimizar El perfil Acá Podemos agregar Su Facebook En la página Web Agregué Su Instagram Para Bueno En la página Tiene su Bazar También Pero no No lo No lo voy a agregar A Google Para que vayan Directamente A sus Redes Hay que Sale Bueno Igual Siempre Hay un Tiempo Pendiente De uno Más o Menos Para que Facebook Revise Esa Información Lo Otro Lo otro que Puedo agregar Es Que Bueno Acá Le podríamos Poner Que es Latino También Los servicios Podemos agregar Algunos Otros Servicios El idioma También Puede ser Español Inglés Podemos agregar También Aquí Para optimizar Bien Su Su Negocio Podemos agregar Una categoría Adicional De Remodelación Aquí Podemos Poner De Kitchen Vamos A ir Agregando Y Mejorando Su Perfil Que El otro Que Podemos Agregar Bueno Podemos Agregar Las Fotos Unas Fotos Nuevas Lo que es La cuenta De Google Es importante Después de Crear Agregar Los servicios Lo que son Las fotos Los trabajos Que ha hecho Las ciudades El área En donde Trabaja Es importante Compartirlo El enlace Con sus Clientes Para que le dejen Reseñas Positivas De su trabajo A clientes Que ya Le ha hecho Su trabajo Le ha realizado Le ha dado Un buen servicio Y estén contentos Para que le dejen Cinco estrellas Y su perfil Pues vaya Escalando Eso es muy Importante Acá puedo agregar Un cover Le voy a hacer Le voy aquí Agregar El logo También tengo El logo De Señor Alberto Torres Remodeling Alel Si Puede ser Esta Para que aparezca El número También De teléfono De su De su negocio Está Quedando Muy bien El enlace Lo tenemos De acá Este sería El enlace Se lo voy a mandar Por whatsapp Para que Ya lo tenga Si alguien Entra El enlace Le va a Entrar Acá Le va a Dejar Un Review Bueno Creo que Ya con eso Pues está Terminado Y finalizado Lo que es El perfil De Torres Remodeling LLC Ya le mando Ya estamos En línea Su perfil De su cuenta De Google My Business Ya está Activo Y ya salió Del horno Bueno Muchas gracias Espero que Les guste Mi trabajo Y Para por si Alguien desea Su Cuenta De Google Ayudarle A optimizarla Compartirla Administrarla Y este Agregarle También Voy a Empezar A Compartir En Toda Esta Área